bienvenidos a mi canal en esta hermosa tarde vamos a preparar lo que es unos frijolitos blancos aquí tenemos nuestros frijolitos blancos este lo tengo aquí porque se me rompió la bolsa entonces por eso lo tengo en una vez así estos son los frijolitos que vamos a preparar y vamos a utilizar lo que es carne de cerdo a las personas que le hace daño pues la carne de cerdo lo pueden preparar con pollo también queda rico pero el platillo el original tiene que ser con carne de cerdo pero los que les hace daño el cerdo también pueden utilizar el res costilla de res también es muy rico también se puede en vez de la carne de cerdo a los que les hace daño y para eso vamos a utilizar lo que es la carne los frijolitos lo vamos a condimentar con limón vamos a utilizar sal se consome en polvo de cebolla y de ajo también sazón completo vamos a utilizar esto para que para que dé color a nuestras comidas y esto esto se utiliza para lo que es la carne de res entonces esto también podemos colocarle a nuestra nuestro nuestros costillas esto da un sabor muy exquisito pero si en un dado caso no encuentran de esto pueden utilizar consume de 3 ahí está pueden ver ahí está nuestro consumo de res entonces ahorita vamos a proceder a lo que es condimentar nuestra carne y dejarla reposar por unos minutos para quedar un sabor exquisito entonces ahorita vamos a continuar le vamos a agregar la cebolla en polvo a nuestra carne también el ajo de ajo muy exquisito y este también este como les digo si no lo encuentran en las tiendas lo pueden encontrar en Walmart lo pueden sustituir pues por el consomé de res y la sal que no puede faltar y este también vamos a utilizar sazón completo y también el limón el limón es para que mate un poco pues tal vez que nos haga daño en la carne y todo eso recuerden que mi carne ya la tengo limpia ya la tengo lavada vamos a exprimir el limón recuerden que lo hago con la mano porque estoy grabando entonces se me dificulta un poco lo vamos a... ahí está nuestro limoncito y el sobrecito que es para que de color nuestra carne para que no quede muy pálido ahí está y lo vamos a manejar así es como nos quedó nuestra carne la vamos a dejar reposar ahorita continuamos con lo que es nuestro frijolito lo vamos a cocer como cualquier frijol normal ahorita continuamos bueno mis amigos aquí tenemos ya nuestro frijolito ya lavado ya encendí la estufa y le vamos a dejar caer 5 ajitos bien picaditos 5 o 4 ajos es bueno también lo que es sal para cuando se esté cocinando pues nuestro frijolito pues agarra el saborcito de la sal y ahorita continuamos con lo siguiente ahorita vamos a tapar nuestro frijolito y ahorita continuamos con lo demás bueno mis amigos este nuestro frijolito blanco va a llevar una salsita y esa salsita bueno entonces esa salsita vamos a necesitar lo que es tomates aquí tengo ocho tomates tengo también cebolla dos ajitos chile paz chile pasa así lo conozco yo chile guajillo chile guaquea no sé algo así se llama esto miren creo que chile guajillo algo así y este de este chile pimiento también entonces eso es lo que vamos a utilizar para nuestra salsa esto lo que vamos a hacer ahorita lo esto lo pueden este azar o lo pueden coser un poquito de agua entonces es al gusto de cada persona en los chilitos pues es uno de cada uno este como es muy pequeño voy a utilizar un pedacito más y la cebolla es cebolla pequeña es como la mitad la mitad de una cebolla y un pedazo de chile pimiento entonces ahorita vamos a continuar con nuestra salsa bueno mis amigos aquí tenemos ya nuestra salsita ya están lavados los tomatitos la cebolla ajo y los chiles todo entonces recuerden que les dije poquita agua lo tenemos ya aquí con poquita agua ya encendí la estufa en este momento y lo vamos a tapar y vamos a esperar que se cocine para después licuarlo entonces ahorita vamos a proceder con lo siguiente bueno mis amigos vamos a proceder a lo que es freír nuestra carne porque frío la carne para que no nos haga daño recuerden que es cerdo entonces pero si ustedes no gustan pueden hacerlo así nomás cuando nuestro frijolito ya casi se está cocinando pueden dejarle caer la carne pero a mí me gusta freírlo primero antes de colocarlo este cuando nuestro frijoles ya está casi precocidos entonces aquí está nuestra carnita huele rico delicioso huele muy rico en serio que si huele sabroso entonces vamos a el aceite ya está lo que es caliente vamos a agarrar un pedazo y lo vamos a freír vamos a agarrar un pedacito vamos a ponerlo a freír está caliente con nuestro aceite bueno pues a las personas que no les gusta el huesito así o costilla pueden hacerlo de pura carne yo lo hago de huesito porque a mí me gusta que pues que la fiesta tenga huesito yo le siento más sabor lo hallo muy delicioso pero es opcional es al gusto de cada persona miren y así vamos a hacer todo toda la carnita la vamos a freír después lo vamos a sacar y lo vamos a dejar en servilleta para que absorba lo que es el aceite de nuestra servilleta para que no tenga mucha grasa pero es opcional si ustedes nos gustan pueden hacerlo así como les digo no lo frían y lo pueden agregar en el frijol cuando ya casi se esté cocinando tienen que darle un punto pero a mí me gusta así entonces esto va a ser todo con lo que es la carne por eso a mí antes de freír carne pudo lo que sea a mí me gusta dejarlo reposar para que tenga un sabor mucho mejor para que la carne le penetre todo el sabor entonces ahí está nuestra carnita aquí están nuestros frijolitos y aquí están nuestras salsitas sé que se está cocinando ahí disculpen si hablo un poco bajo es que no puedo hablar muy duro ahora pero bueno aquí está nuestra carnita entonces continuamos con lo siguiente vamos a hacer el mismo procedimiento toda la carne aquí tenemos ya nuestra salsa pueden ver miren le quitamos las cascaritas de los tomates y todo aquí está entonces ahorita lo vamos a tapar y esto lo vamos a licuar solo que no voy a grabar porque hace mucho ruido entonces ahorita continuamos cuando nuestra salsa esté lista amigos así es como nos quedó nuestra salsa miren este color da lo que es el chile guajillo y el pasa entonces lo vamos a dejar caer a nuestro frijolito miren que delicia perdón es por el vapor que no se aprecia bien pero bueno ya se lo agregamos miren que delicia lo vamos a menear miren entonces lo vamos a dejar reposar por unos minutos bueno nuestra carnita ya está bien frita miren que delicia entonces ahorita vamos a no lo dicen bien frito no lo dicen bien bien frito pero es al gusto si ustedes quieren freírlo más lo pueden freír más entonces ahorita vamos a agregárselo a nuestra carne a nuestro frijolito miren ya lo escurrimos un poco a modo de que no agarre mucho aceite pero es un poco inevitable pero si es un si pudimos evitar un poco miren entonces así va a ser el procedimiento todo media vez hayamos agregado ya nuestra carne a nuestra a nuestra sopita de frijol miren vamos a agregarle lo que es sabor sal un poquito y consomé es consomé al gusto ya después lo vamos a probar para ver si le hace falta sazón y lo vamos a menear ahorita miren que rico nuestro frijolito si ustedes no les gusta que quede muy así rojito pueden agregarle menos chile guajillo y chile pasa pueden hacer la mitad agregarle la mitad o uno así como lo hice yo miren cómo está el ajo da un buen sabor creo que siempre los lo digo miren y si ustedes quieren que su sopita quede espesita pueden agregarle pan o pueden agregarle lo que ustedes gusten para espesar lo que es la sopita de frijol entonces ahorita continuamos con lo siguiente con el siguiente paso de nuestro frijol amigos se me pasó por alto decirles que la carne se le agrega a los frijoles cuando los frijoles ya está por cocinarse o sea cuando están un poquito durito pero que ya quiere como ablandarse es así cuando se le coloca la carne para que la carne se termine de cocer bien bien en nuestra sopita de frijol pero si ustedes gustan pueden agregarle a la sopa de frijol lo antes o lo pueden hacer así como les digo también si no les gusta freír lo pueden hacer crudo pero yo crudo no lo hago porque hay ocasiones que me hace daño entonces por eso lo frío primero y le agregó limón también a la carne entonces mis amigos eso era lo que se me había ido por alto entonces ahorita vamos a continuar con nuestro frijol bueno mis amigos así es como nos está quedando esta delicia este platillo riquísimo miren ahí están nuestros frijolitos aquí tenemos la carnita le quiero dar un tips para poder expresar expresar nuestra sopita este pueden licuar lo que es frijol agarran un poco de frijol y lo ponen a licuar y después se lo dejan caer y listo yo eso hago no grabé no grabé se me fue por alto entonces ya y aquí ya tengo ya este licuado un poco de frijol se lo deje caer que quede espesito aún así está un poquito ralito pero para mi gusto está perfecto está perfecto entonces así es como nos está quedando miren qué rico con la carnita y todo miren miren qué rica se está cocinando bien nuestra carne entonces vamos a proceder con nuestro platillo que es lo mejor cuando uno cocina que es probar nuestra comidita rica entonces ahorita continuamos bueno mis amigos así es como nos quedó nos quedó nuestro platillo miren qué delicia estos son nuestros frijolitos blancos aquí están la carnita lo que no puede faltar como les digo es opcional si lo quieren este con huesito o si lo quieren solo con carne yo pedí con huesito porque a mí me encanta el huesito entonces es opcional entonces mis amigos esto es todo esto lo que yo voy a comer quedó exquisita lo pueden acompañar con una tortilla bien calientita o lo pueden comer solo así yo voy a comer una tortilla no agarre mucho esto lo que voy a comer y bueno de carne si agarre mucho bueno mis amigos esto es todo por hoy el gracias a los a los nuevos amigos que nos acompañan muchísimas gracias son bienvenidos así es de que esto es todo esta es la receta del día de hoy de princesa bella espero lo lo hagan y lo disfruten como yo lo voy a disfrutar así es mis amigos miren miren entonces mis amigos esto es todo y nos vemos hasta la próxima miren